¿Cómo estás de nuevo? ¿Cómo estás ese refrio? ¿Mejor o no? Más o menos. La tenemos nuestro, ¿no? Nos es Felipe Castro. Un saludo para Felipe Castro. También refriado diablo. Atañando como siempre. La tenemos nuestro, ¿no? No va a curar el triste doctor La ironía es un ser Escapa de sí mismo Su refugio es un gran descanso Vete sin albino Le doy a tu mamá En su cruz y azul Solo busca por la gracia Trae entre odos y distorsión Compone en su ojo el dolor También a él es más querido Las alas busca el sueño ¿Quién cuidará el protector? ¿Quién guiará al mundo? ¿Quién guiará al mundo? ¿Quién guiará al mundo? ¿Quién guiará al mundo? Y en el cielo se pierde Si tiene yo a los famosos A ver los ojos caeteron La ducha pisa el tiempo azul Esto no fue una pensadilla Esto no tiene novedades de Dios Estar contigo cada vez Que una trama pasase Tocando otro mundo Con el sueño de siempre Con el sueño de siempre Y en el sueño de siempre Y en el sueño de siempre Y en el sueño de siempre En el sueño de siempre Y en el sueño de siempre Y en el sueño de siempre Y en el sueño de siempre Gracias.